Buenas, soy Borja de Servicio Técnico de Urdizca y hoy os voy a dar unos consejos sobre cuándo hay que poner en carga la batería. Lo normal es cuando se desgaste entre un 30 y un 40% la batería. En este caso, a esta silla, por ejemplo, ya le faltan dos verdes, pues no estaría ya de más ponerla en carga, como hemos dicho siempre, 7-8 horas o hasta que indique, como siempre, el cargador en verde, ya que al ser batería cíclica, lo ideal es hacerle una carga normalmente cuando esté entre un 30 y un 40% descargada para aumentar la vida de la misma. Os seguiremos dando consejos en próximos vídeos. Gracias.